Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gente de atrás. Me han dicho que sea inclusiva con la gente de atrás, por favor. Yo soy periodista y humorista. Estas son dos vocaciones que conviene mantener separadas. Pero, en ciertos casos, está bien juntarlas. La información siempre tiene que ser veraz, pero si la suministras con humor, es un poco como hacer el avioncito con la cuchara. Lo que hay en mi cuchara, en vez de coles de Bruselas, es feminismo. Y estoy aquí con todos vosotros y todas vosotras porque el feminismo está de moda. Por fin. El feminismo, como os decía, está de moda. En estos momentos, una ardilla puede cruzar España saltando de espectáculo de humor feminista en espectáculo de humor feminista sin tocar el suelo. Y eso es una excelente noticia. Porque, gracias al feminismo, tenemos todo lo que tenemos. Esto yo sé que lo habéis escuchado 500 veces, pero es que es verdad. Conviene insistir en ello mucho más. Es todo. O sea, es el voto, es la carrera universitaria, es el corte de pelo de ese criminal que te has hecho. También es por el feminismo. Es la aplicación para ligar que estás mirando entre charla y charla. Que aquí somos mil personas y esto es como pescar en un cubo. Que os estoy viendo. Todos gracias al feminismo. Nuestras ancestras estarían muy orgullosas de nosotras. Pensad, por ejemplo, lo diferentes que son nuestras costumbres, nuestras ambiciones, nuestras oportunidades o nuestros derechos de los de nuestras abuelas. Hemos cambiado muchísimas cosas, pero todavía quedan muchas por cambiar. Por ejemplo, Nerea, ¿tú dónde te has comprado esa camiseta? Si es Made in Bangladesh, probablemente la haya hecho una cría que trabaja en condiciones de semiesclavitud. El feminismo no sirve de mucho si no te hace plantearte todas las demás desigualdades. Lo atraviesa todo. Si tú te planteas lo injusta que es la brecha salarial o el techo de cristal que sufres, tienes que pensar que la mujer que friega las escaleras de tu portal está sin cotizar. O que la mayoría de las cosas que tienes las fabrica gente que no tiene los mismos derechos laborales que tú. Si has llegado al punto de reflexionar que los hombres tienen ciertos privilegios solo por el hecho de nacer hombres, esto debería llevarte a pensar que tú también tienes ciertos privilegios solo por el hecho de haber nacido blanca. Ser feminista es actuar. No solamente pensar que los hombres y las mujeres somos iguales y discutir en Facebook entre vosotros. Es más cosas. Es votar, comprar y tratar a los demás siendo conscientes de que queremos un mundo más igualitario. El feminismo es ante todo un movimiento por los derechos humanos. Y tiene que velar por el bienestar y la justicia para todos y para todas. Y ahora diréis, pues menuda moda, ¿no? Más incómoda esta. Yo no sé si esto me va a quedar bien a mí. Sí, es un poco como esto, ¿no? Menuda moda. Yo no sé si me voy a adaptar a esta moda. Nos queda bien a todo el mundo. A todo el mundo menos a él. A él no le va a quedar bien jamás. Ha pasado una cosa recientemente en Estados Unidos y es que el Partido Demócrata, que es la oposición a este gañán, como todos sabéis, ha recuperado la Cámara de Representantes. Y lo ha hecho con una movilización política completamente histórica, sin precedentes de las mujeres. Han pasado cosas históricas de verdad. En la Cámara de Representantes ahora ha llegado esta mujer, que es la persona más joven que nunca ha llegado al Congreso. La primera representante negra por Massachusetts. Ellas dos son las primeras nativas americanas. Y ella es la primera musulmana, que además nació en Somalia. La cara del poder está cambiando por completo. Estas personas han llegado a la política hablando del bienestar de las familias en los barrios obreros, hablando de conciliación familiar, de acceso a la sanidad, de inmigración, de racismo. Justo de las cosas de las que el hombre más poderoso del mundo prefiere no hablar. Vamos a cambiar el foco de la política internacional a un lugar también muy interesante y que se presta, bueno, que se habla de él poco en los medios, que es en mi casa. Toda esta gente tan encantadora, bueno, ellos dos son mis padres y toda esta gente que les rodea son mis sobrinos, o sea, sus nietos. Mi padre, Ernesto, que tiene ya más de 80 años, tuvo un trabajo reconocido y remunerado y por lo tanto ahora cobra una pensión. Toda la gente que está en este vídeo tan animada, servidor aquí presente, estamos vivos gracias a que mi madre hizo durante todos los días de su vida un trabajo no remunerado y no reconocido. Y esto es común a todas las personas que estamos en este auditorio. Todas las personas que estamos en este auditorio estamos aquí porque alguien se ocupó de darnos el antibiótico cada ocho horas, de decirnos que nos bebiéramos el zumo antes de que se fuera la vitamina, de decirnos que hiciéramos el santísimo favor de no bañarnos sin haber hecho la digestión. Y esas personas tradicionalmente han sido mujeres. Y eso sigue siendo así a día de hoy también. Eso sigue siendo así. En fin, los vientos del feminismo le están moviendo el pelucón a Donald Trump. En España nos hemos empoderado tanto que ahora mismo hay más ministras que gente normal. Pero seguimos haciendo el doble de trabajo no remunerado, de trabajo doméstico, de trabajo de cuidados a niños, a enfermos, a ancianos y a dependientes. Las mujeres seguimos siendo esa red invisible, ese andamio, que sostiene la cantidad de horas que pasamos en los trabajos, en las oficinas, que sostiene la manera en la que producimos y que consumimos. Igual que la cara del poder está cambiando, la cara del poder ya no es solo un señor con corbata, la cara de los cuidados no debe ser ya solo una mujer con ojeras. El feminismo va a cambiar y está cambiando lo que sucede en la política de la primera potencia mundial, lo que sucede en tu casa y lo que sucede dentro de tu cabeza. No es que no sea una moda, es que es la revolución más importante que estamos viviendo. No os quedéis mirándola pasar como las burras al tren. El feminismo es la palanca que va a cambiar el sistema por completo. Nos queremos, a partir de ahora, iguales, vivas, libres, dignas y a vosotros también. El feminismo nos ha cambiado tanto a nosotras que nosotras vamos a cambiar el sistema. Gracias. 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 Gracias.